Hay una mayoría cristalina en Madrid y en España de jóvenes que piensan que ya está bien, de insultos, de ataques permanentes, de crispación, de todos los políticos diciendo lo que yo digo está bien y lo que hago está bien y lo que hace el del frente está siempre mal. No, hombre, no, que esto no se lo cree nadie y mucho menos los jóvenes. Y esa es la realidad de la juventud de este país. Eso es lo que piensan. Por eso una organización como el Consejo de la Juventud, como la Juventud de Socialistas, como un partido progresista que cree en la juventud como motor de dinamismo de la sociedad tiene que apostar con claridad por esos valores. Y decirle claramente a quienes están en otra cosa, en tratar de enfrentarnos, de crispar, de que nos llevemos mal, de que estemos todo el día cabreados si es que es lo que quieren, decirles con claridad que no. Que nosotros estamos en política y nos cogemos el coche, el tren, desde no sé qué punta de España para venir a Madrid porque tenemos ilusión y ganas de que las cosas avancen y se hagan bien. Y esos son los valores que tiene que defender el PSOE. Y que no tengamos ningún complejo como socialistas en defender esos valores con vemencia y compasión de la convivencia y del respeto.